Santa Isabel 2, fin de la angustia, inicio del calvario. Tras la tragedia, Televisión Nacional y Radio Cadena Sonora, al servicio del pueblo. Acusado de robarse un milloncito, otro alcalde termina en la cárcel. Las guerreras abandonan el Roosevelt y se preparan para el nuevo reto. Anaguerra Olmedo, silenciada. En el mundo, Corea del Norte, Torea Naciones Unidas. Llenos de deportes, todo listo para la jornada 9 de la Liga Nacional. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches, después de 72 horas pescadores encontraron el cuerpo de Jimmy, el niño de 8 años arrastrado por la fuerza del agua que destruyó un sector de Santa Isabel 2 en Villanueva. Yo espero en el Altísimo Señor Jesucristo de que el día de hoy tengamos una respuesta, porque sí estoy desesperado. Y la respuesta llegó. A sabiendas que habían transcurrido más de 72 horas, la esperanza de la familia de Jimmy de encontrarlo con vida se fue apagando. Y su cadáver fue localizado esta tarde en una de las orillas del lago de Amatitlán. Un pescador salió como todas las mañanas en busca del sustento diario de su familia y encontró el cuerpo. Sabía de la desaparición de Jimmy y rápidamente lo arrastró a la orilla, cubrió su rostro y dio aviso a las autoridades. Al llegar, sus padres confirmaron su identidad y fue allí cuando finalizó la angustia, pero dio inicio el calvario. Ahora es momento de llorarlo, ahora es momento de extrañarlo, de llenarse la cabeza de recuerdos. Es momento de platicar entre ellos y dejar que la nostalgia los abrace, de recordar las ocurrencias de Jimmy, quizá el día que aprendió a caminar, tal vez de su primer cumpleaños, o por qué no, de sus travesuras, sus sueños y su sonrisa. Jimmy está muerto y nada podemos hacer para cambiar esa triste realidad. Sus padres y sus hermanos están de luto, pero además de ello, no tienen una vivienda, una cama o una almohada para llorar al pequeño. Son víctimas del deslizamiento de tierra ocurrido en Santa Isabel II, Villanueva. Fue la noche del martes cuando ocurrió la desgracia y desde ese día su atención se centraba en encontrar a Jimmy. La lluvia provocó el deslizamiento de tierra, la correntada lo arrastró por varios kilómetros y fue el lago el que devolvió su cadáver. La tragedia de Santa Isabel II ha sido motivo de noticia durante toda la semana y para muchos finaliza con el rescate del cadáver del pequeño Jimmy. Pero no es así. Ahora hay que pensar en los sobrevivientes. ¿Dónde vivirán? ¿Qué será de su futuro? ¿Qué pasa con los daños psicológicos? ¿Quién ofrece empleo a estas personas? ¿Quién les presta paz? ¿Quién les regala amor? ¿Quién les devuelve la vida? Guatemala. Santa Isabel II es solo una pequeña muestra de lo fatal que puede ser el invierno en este país. Pero no le echemos la culpa al cielo. Nosotros hemos hecho mal uso de la tierra y las consecuencias son devastadoras. Roguemos a Dios para que reciba en su gloria a las víctimas de Santa Isabel II y nos libre de otra tragedia como esa. Ya, ya, ya. Sí, ya. Y con la localización del cuerpo del pequeño Jimmy aumenta a 10 el número de víctimas mortales en Santa Isabel II, región devastada por la fuerza de la naturaleza. Tras el hallazgo de Jimmy se contabilizan 10 víctimas de la tragedia en Santa Isabel II y es ahora cuando comienzan las deducciones de responsabilidades en lo ocurrido esa noche del 6 de septiembre. Y será el propio alcalde de Villanueva, Edwin Escobar, quien presente la denuncia ante el Ministerio Público por el delito de homicidio culposo en contra de Ángel Arturo Cordón, el dueño del predio de furgones que cayó sobre las viviendas. En conferencia de prensa, el jefe Edil dijo que se logró evidenciar supuestamente que en el terreno se creó un acceso que dirige hacia un vertedero clandestino, mismo que fue rellenado con ripio y basura, lo que provocó que los drenajes colapsaran y el agua hiciera que el muro de contención volcara sobre las casas. En un principio, los dos terrenos fueron autorizados para guardar furgones, trailers y otros vehículos pesados, pero con el paso de los años, la familia Cordón supuestamente fue modificando las construcciones sin el permiso correspondiente y la carga de ripio fue la causante del colapso de uno de los drenajes que desemboca en el río Platanitos. A esto se suma que, según lo indicó el alcalde, los lotes 34 al 40 en el 2002 estaban en un área que no era habitable. Sin embargo, un grupo de pobladores ocupó de forma ilegal el área. En el 2005 se realizó un estudio que confirmaba la inhabitabilidad de los terrenos. Sin embargo, la Unidad de Vivienda Popular, Udebipo, recomendó la construcción de un muro de contención y de esta manera se escrituraron y vendieron a los habitantes los terrenos. A partir de ese momento se comenzó la edificación de casas en lo que fue la tragedia de Santa Isabel II, pero la denuncia hasta el momento no alcanza a la constructora que realizó las modificaciones de los lotes ni tampoco a la que realizó la construcción del muro. La Televisión Nacional y Radio Cadena Sonora son los pilares importantes para Cáritas Arquidiocesana en la labor altruista orientada a recaudar ayuda para los damnificados en Santa Isabel II. Hoy los guatemaltecos de buen corazón que donaron víveres, alimentos enlatados, frazadas, agua pura y artículos para el cuidado higiénico pueden sentirse satisfechos que la ayuda llegó a los más necesitados, aunque falta mucho por hacer. Después de la tragedia registrada la noche del martes en Santa Isabel II, Villanueva, la Televisión Guatemala, Canales 3, 7, 11, 13 y Radio Cadena Sonora, la Radio de El Pueblo, habilitó un centro de acopio en Cáritas Arquidiocesana, en la zona 3 de Misco y la solidaridad de los guatemaltecos fue el invitado especial. Decenas de personas conmovidas por la tragedia que inlutó a varias familias llegaron al lugar sin importar el valor de la ayuda que iban a donar. El equipo del grupo Alba Visión logró reunir los suficientes enseres para coordinar el primer camión de ayuda. Pues ahorita terminamos de cargar, nos dirigimos con dos carros de Cáritas Arquidiocesana a Santa Isabel II, nos dirigimos directamente a la parroquia y ahí con la parroquia ya tenemos organizadas a las personas de pastoral social que son los que nos van a recibir la ayuda. Cargados con agua, alimentos no perecederos y ropa, la ayuda fue trasladada a la parroquia de la zona 6 capitalina, donde fue entregada de manera simbólica la ayuda para los damnificados de Santa Isabel II a la Iglesia Católica y posteriormente el camión se dirigió a la Escuela del Niño Victorioso, donde se encuentran las familias damnificadas y evacuadas de la zona de riesgo. Y la Conred continúa con labores de rescate y supervisión en el área afectada por el derrumbe y evalúa viviendas y calles para evitar otra tragedia. La Conred continúa con la evaluación de viviendas y del terreno en el asentamiento ubicado en Santa Isabel II, jurisdicción de Villanueva. En los últimos tres días se han realizado acciones de censos por vivienda, limpieza del área y atención a más de 200 personas que fueron albergadas en los salones de la Escuela Niño Victorioso. Las autoridades trabajan en un plan de reubicación de las familias damnificadas porque el área fue declarada inhabitable. Además, algunas familias decidieron retirarse por voluntad propia debido a las grietas en el suelo. Otras se niegan a dejar su único patrimonio. Ante la posibilidad de que continúen las lluvias y la vulnerabilidad a inundaciones, deslaves o derrumbes, las autoridades recomiendan dar avisos si observan humedad y grietas en las paredes, verificar que las cunetas y desagües estén libres de basura, identificar áreas que podrían utilizar en caso de ser necesario alguna evacuación. Es recomendable también continuar con la alerta porque aún faltan tres fenómenos naturales que provocarían fuertes lluvias en los próximos dos meses. En la zona 2 de Misco, el temor se apoderó de los vecinos que viven en zonas de alto riesgo por las inclemencias del tiempo podrían perder sus inmuebles. Primero, el Cambrai 2, que dejó cientos de muertos, y ahora Santa Isabel 2, que deja una decena de muertos. Ante esta situación latente de peligro, vecinos de la colonia Doraldina en la zona 2 de Misco solicitan ayuda a las autoridades para no perder sus viviendas durante el invierno, ya que un muro amenaza con caer sobre sus viviendas. Se nos está viniendo una luz ahí, entonces estamos expuestos aquí en nuestra casa, tenemos niños y también personas mayores. Y el temor es que, como en todo pasa, que cuando ya las tragedias suceden, viene la conreda y todo lo demás. Nosotros quisiéramos que esto se evitara antes de que pase esto. Aquí hay niños. Es el hogar. ...en sitios de alto riesgo, están expuestos a que en cualquier momento la fuerza de la naturaleza o la negligencia de otros los deje sin hogar, o peor aún, puedan ser víctimas de una tragedia y perder la vida, por lo que piden ayuda a las autoridades y piden que se cumpla el derecho constitucional a la vida y un hogar... La actividad lluvia no ha cesado y el incibume pronostica fuertes precipitaciones a partir del próximo domingo. Aunque la actividad lluviosa ha cesado por algunas horas en ciertas regiones del país y en medio de la incertidumbre que mantienen algunos guatemaltecos por la saturación de agua en la superficie en la zona que residen, prepárese, porque no hay que sumarle el ingreso de humedad por el Caribe. El fenómeno natural podría estar acompañado de fuertes ráfagas de viento y actividad lluviosa. Se prevé que las precipitaciones perduren a lo largo de la siguiente semana, aunque hay que resaltar que el sistema de drenaje se satura, las carreteras se inundan y la humedad en la superficie amenaza con provocar deslaves o derrumbos. El alcalde del puerto de San José Escuintla se reúne en prisión con su esposa y cuñados, todos acusados de enriquecimiento ilícito y por supuesto vínculos con un narcotraficante. La transacción de fondos presuntamente anómala entre dos cuentas bancarias de la Municipalidad de Puerto de San José Escuintla el 3 de noviembre de 2012 despertó las sospechas de posibles anomalías en esa comuna. La Intendencia de Verificación Especial IVE presentó la denuncia ante el Ministerio Público y el 7 de mayo de 2013 ya la investigación permitía resultados positivos. Los investigadores establecieron la vinculación del alcalde de San José Escuintla, Jorge Gilberto Rizo Morán y del tesorero Eddie Nelson Chandías. Uno de los pasos legales a cumplir era solicitar el proceso de antejuicio contra el jefe Edil para retirarle la inmunidad, pero la petición era denegada. También hay un depósito en efectivo de un origen desconocido. La municipalidad o cualquier instancia del Estado no puede recibir dinero que no sea proveniente del presupuesto o en el caso de la Municipalidad de Puerto San José las regalías provenientes de la empresa portuaria Quetzal siempre tiene que tener un origen estatal los bienes que se reciben, salvo los fondos privativos de algunas instituciones. El alcalde Jorge Rizo es propietario de cinco vehículos lujosos y dos motocicletas. En su residencia los investigadores localizaron cheques a nombre de la Municipalidad por un monto millonario. El Ministerio Público comenzó los trámites para solicitar la extinción de los bienes que presuntamente el jefe Edil pudo haber obtenido de manera ilícita. Además, los operativos continuarán para capturar al tesorero Edi Nelson Chandías. Los delitos por los cuales se va a imputar el día de hoy a la persona detenida son lavado de dinero u otros activos cuyas penas oscilan entre seis y veinte años de prisión, el delito de peculado que tiene una pena de tres a diez años de prisión y el delito de abuso de autoridad cuyas penas oscilan entre tres y seis años de prisión. La esposa y dos cuñados del alcalde guardan prisión acusados de lavado de dinero y asociación ilícita. Además, los investigadores consideran que Jorge Rizzo tiene vínculos con el presunto narcotraficante Ramón Llanes, a quien Rizzo favoreció presuntamente cuando trabajó como tramitador aduanero en puerto de Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal. La muerte ronda el hospital de infectología en la zona 11, ahora disfrazada de bacteria, ya lleva la vida de cuatro niños. Como si la crisis hospitalaria no fuera suficiente, ahora las autoridades de salud se enfrentarán a otro grave problema. Una letal bacteria acecha la vida de los pacientes del hospital infantil de infectología en la zona 11. Veinticinco pacientes están graves y cuatro ya perdieron la vida. La Procuraduría de los Derechos Humanos realizó una supervisión en donde se cree que la bacteria se originó y es el mal almacenamiento de los sueros que se usan con los pacientes y se desencadenó el problema. Esta es la situación que se está enfrentando, la que se está investigando en este momento. Son varias líneas de investigación desde la forma en que se compraron las soluciones, la cantidad que se adquirieron, si va en relación o no a la demanda del hospital, la fuente de la infección que puede ser, cómo se almacenaron las soluciones, cómo se han manejado las mismas, así como también si es una infección que ha venido de fábrica. El lunes se entregará los resultados de la investigación que se realizó en el hospital y determinará ante qué bacterias se enfrentan los galenos. Mientras tanto, los médicos han indicado que se han reforzado las medidas de seguridad de almacenamiento de los medicamentos, pero las madres de familia temen por la salud y vida de sus hijos en ese nosocomio. Un automovilista fue asesinado a tiros en un sector de Lodebrán en jurisdicción de Misco. Hombres armados dispararon contra un automovilista en un sector de la colonia Lodebrán, zona 6 de Misco. Cuerpos de socorro fueron alertados y minutos más tarde llegaron al sitio. Trataron de restablecer los signos vitales del piloto del automotor, pero las heridas fueron certeras y confirmaron su fallecimiento. Más tarde llegaron familiares del sujeto, quienes lo identificaron como Sergio Aníbal Melgar Girón de 36 años. Los testigos indicaron que bajó del vehículo que conducía para intentar escapar de los sicarios, pero metros después fue alcanzado por los proyectiles y el resto es historia. La esposa del hoy fallecido indicó que laboraba como plomero y dijo desconocer si había sido amenazado. Sin embargo, en la base de datos de la policía figura por tener dos antecedentes, uno por homicidio y otro por robo agravado. No se descarta que el crimen sea producto de una venganza. En la escena del crimen, la policía encontró 21 casquillos de las armas utilizadas para cometer el asesinato. Presuntos asesinos de periodistas en Mazatenango pretenden cambiar delitos para beneficiarse. Tres son las personas que enfrentan a la justicia por haber asesinado de la manera más cobarde y brutal a dos periodistas en Mazatenango Xuchitepeque. Los sindicados libran un proceso penal en su contra y hoy intentaron cambiar los delitos imputados por la Fiscalía. Los abogados defensores de los acusados solicitaron al juez Miguel Ángel Gálvez modificar el delito de asesinato por el de encubrimiento propio, utilizando la justificación que los acusados no son los responsables materiales del hecho. El Ministerio Público solicitó la palabra de inmediato en la audiencia celebrada esta mañana y pidió al juez B de mayor riesgo declarar sin lugar la solicitud, tomando en cuenta que los sindicados mantuvieron conversaciones telefónicas y por medio de mensajes de texto horas antes del doble asesinato. El día de los hechos tiene comunicaciones desde las 7.50 de la mañana hasta las 12.48, específicamente a esa hora casi fue donde se caecieron los asesinatos de los policías de María Magdalena. Gálvez decidió declarar sin lugar la petición por parte de la defensa y ordenó continuar con el proceso penal que se encuentra en la etapa intermedia. Se prevé que el Ministerio Público solicite ante el juzgado juicio contra los acusados durante la primera semana de octubre. Y por triple asesinato, un tribunal de Huehuetenango condenó a un hombre a pasar en la cárcel los próximos 76 años de su vida. A 76 años, con cuatro meses de prisión, fue sentenciado por el Tribunal de Sentencia en contra de Sotero Figueroa García, culpable del asesinato de tres personas en Huehuetenango. El ente investigador señaló a Figueroa junto a otras personas de ser responsable de lo ocurrido el 10 de diciembre del 2008, cuando llegaron a la aldea Buenavista del municipio de San Juan Ixcoy, donde se encontraba realizando trabajos de mantenimiento de la calle Miguel Cardona Ambrosio y sus hijos Mario Marcos al llegar descendieron de los camiones y comenzaron a agredirlos y posteriormente iniciaron a dispararles. Después fueron a la vivienda de las víctimas para asesinar a los demás miembros de la familia, pero al estar en el inmueble decidieron sacar a las personas e incendiar la casa. Después los llevaron a la aldea Chichín del municipio de Todos los Santos Cuchumatanes, lugar donde se encontraba una cueva y los obligaron a entrar. Entre ellos habían niños y los cuerpos de las víctimas. Ahí encerraron a todos, pero afortunadamente los sobrevivientes lograron quitar las rocas de la entrada y caminar al municipio de Todos los Santos. Este hombre ahora purgará una condena de 25 años por cada persona asesinada. Y la SAT estima que para noviembre más de 40.000 motocicletas que circulan con placas plásticas se cambiarán por placas de metal. Autoridades de la SAT esperan que a partir de la segunda semana de noviembre más de 40.000 motocicletas que circulan con placas de plástico puedan ser cambiadas por las de metal después que las autoridades llegaran a un acuerdo con la empresa contratada para la producción de las placas reales. y pues claramente tendríamos la cantidad suficiente para sustituir las 40.000 placas que consideramos nosotros van a estar en circulación y además nos van a quedar cerca de 50.000 placas para ya poder abastecer la normalidad del mercado de las motocicletas. El funcionario de la SAT además reiteró que las placas con la denominación en trámite o provisional no existe. Recomienda a los motociclistas a no utilizar su vehículo si no cumple con lo establecido en la ley de tránsito si es que quiere evitar que su vehículo sea confiscado. Están enterados las distintas policías de que no existe el concepto de placa en trámite o placa provisional. Quienes tengan en su automotor una placa con esa con esa descripción lo que corre en el riesgo es que la policía pues les pueda consignar el vehículo. En este momento hacemos contacto con nuestro compañero Samuel Orozco sobre el asesinato de una comunicadora social en la zona 1. Samuel, buenas noches. Adelante con este reporte. Pablo, muy buenas noches. Lamentablemente la violencia contra las mujeres y contra los ciudadanos aquí en Guatemala continúa y es que se reporta el asesinato de la licenciada Ana Leonor Guerra Olmedo. Ella fungía como asistente de relaciones públicas aquí en el Hospital General San Juan de Dios. En su momento fue directora también de comunicación social de este lugar y vocera pero pues ella después de salir de sus labores hoy a eso de las 6 menos 10 minutos ella se dirigía por la novena calle y avenida Elena de la zona 1 precisamente a una cuadra de este centro asistencial cuando fue atacada por un hombre que ya la estaba esperando según el reporte de la Policía Nacional Civil. Todo apunta a que tenía apariencia de pandillero y que posiblemente era un menor de edad que ya la estaba esperando en este lugar. Lamentablemente pues le dio dos disparos fue trasladada hacia este lugar pero aquí se confirmó su deceso minutos después del ingreso. hay que mencionar de que pues la licenciada Ana Guerra Olmedo es sobrina de nuestro compañero Francisco Olmedo a quien precisamente desde este lugar le extendemos nuestro más sentido pésame y ella pues nosotros compartíamos en el momento cuando veníamos a cubrir nota roja aquí pues ella la encargada de atender a los medios de comunicación hoy lamentablemente pues ella ha fallecido a consecuencia de la violencia que hay en Guatemala. No se tiene conocimiento todavía aún de las investigaciones preliminares ya que el Ministerio Público ha finalizado hace pocos minutos la escena del crimen haciendo las pesquisas correspondientes solamente se ha localizado un indicio balístico lo ha mencionado el Ministerio Público no ha especificado si es una bala si es una ojiva todavía no ha dado a conocer quiero comentarles que también junto a ella fue trasladada otra mujer que tenía rozones de bala la cual pues todavía no ha sido identificada plenamente por parte de los socorristas y esto debido a que ella iba pasando por el lugar Pablo Bueno Samuel muchas gracias queremos preguntarte también si se sabe de algún indicio si las líneas de investigación van por ese lado algún indicio de si tiene algo que ver alguna relación con el traslado de reos hacia el hospital que se dio hace unos días Pablo quiero contarte que aquí en las afueras del Hospital General San Juan de Dios se observa mucho movimiento policial hay un hermetismo bastante fuerte por parte de los ciudadanos que se acercan por este lugar nosotros estamos precisamente en la entrada una autopatrulla de la Policía Nacional Civil ingresando vehículos del Ministerio Público agentes rodeando el área y esto que se tiene esto es extraoficial esto no es nada cierto pero también queda en el limbo decirlo de que hay una posible amenaza a los médicos hay rumores que se están corriendo aquí en las afueras del centro asistencial la seguridad del nosocomio pues también es bastante fuerte debido a estos rumores que se hay pero que esté vinculado al traslado de reo no se puede confirmar sin embargo y termino con esto mi enlace pues podría estar relacionado a que se estaba llevando a cabo una investigación de una amenaza a uno de los reclusos vimos unos agentes del sistema penitenciario aquí afuera pero pues todo será el trabajo del Ministerio Público poder investigarlo muchas gracias Samuel buenas noches gracias por este reporte estaremos muy pendientes por supuesto acá en T13 Noticias rechazamos rotundamente estos actos violentos y lamentamos la muerte de la comunicadora Ana Olmedo vamos con más de T13 Noticias una emotiva despedida de las rositas en el hospital Rusbe las hermanitas que nacieron siamesas vivirán en un hogar para niños mientras se solventa su situación legal Ana y Aida Rosa las siamesas que fueron separadas en el hospital Rusbe permanecieron más de tres años y siete meses en ese centro asistencial donde crearon un vínculo familiar con personal médico enfermería y trabajo social la operación causó expectativa en la sociedad guatemalteca y el resultado positivo provocó alegría en su momento estas nenas están dejando una huella en el corazón de cada uno de nosotros que las hemos tratado durante todo este tiempo se han ganado nuestro cariño se han ganado nuestra empatía y naturalmente eso nos ha facilitado el poder resolver muchos de los problemas que estas nenas han ido presentando hoy las rositas como son conocidas enfrentaron una nueva separación en su vida esta vez de carácter emocional porque en atención a los trámites legales ellas deberán permanecer en la casa hogar amor del niño triste es verdad porque después de tenerlas aquí de haber convivido con ellas ellas con nosotros pues el día de hoy llegó tenemos que o la obligación de entregarlas ya para que ya se inicie una nueva vida una vida que creo que va a ser más sana tanto desde el punto de vista psicológica como médico porque ahí se evitan todo esto de las enfermedades nosofomiales que podrían tener ellas las entregamos con un buen estado de nutrición las entregamos psicológicamente bien momentos emotivos donde prevalecieron las lágrimas y las palabras ahogadas que vio el personal del hospital por la partida de las dos niñas que representan un milagro de amor los padres biológicos renunciaron a la patria potestad de sus dos hijas por carecer de recursos económicos para la manutención y tratamiento médico ahora espera que con los trámites de ley se logre la adopción de las rositas y en otro tema la tranquilidad que prevalecía en la sexta avenida de la zona 1 esta mañana fue interrumpida por un ataque armado que dejó a una persona fallecida y varias heridas decenas de guatemaltecos que realizaban sus compras o que simplemente transitaban por la sexta avenida de la zona 1 quedaron en medio de fuego cruzado después de registrarse un tiroteo que le cobró la vida a un adolescente y que dejó con heridas a varias personas que fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales los testigos aseguran que la balacera inició a dos cuadras atrás de donde quedó tirado el cuerpo de la víctima al parecer este adolescente intentó huir de sus victimarios pero la muerte lo esperaba en la esquina de la 12 calle los comerciantes en medio del temor y la angustia cerraron de inmediato sus negocios provocando una baja en las ventas del día un hombre y dos mujeres presuntos integrantes de la Mara 18 fueron capturados en Boca del Monte cuando en un taxi transportaban un fusil de asalto en Boca del Monte Villacanales un hombre y dos mujeres fueron capturados con fusil y que además se trasladaban en un taxi agentes de la división nacional contra el desarrollo criminal de las pandillas dipandas indicaron que estas personas fueron identificadas como William Octavio Achute Alvarado de 24 años Scarlett Nairobi Flores López de 22 y Lidia Yuleidi Flores López de 20 según la PNC estos tres son presuntamente integrantes de la Clica los Crazy Gunsters del barrio 18 responsables de varios hechos criminales en este municipio y en otras noticias de seguridad en el municipio de Misco cuatro presuntos extorsionistas fueron capturados y una niña de nueve años fue rescatada en el operativo y remitida a la PGN el allanamiento se realizó en el lote 5 Manzana C sector 6 residenciales Villaflor zona 6 de Misco en donde se capturaron a dos personas y se remitieron a dos menores de edad por extorsión estas personas fueron identificadas como Jonathan Eliu Galindo Chile de 19 años Ana Elizabeth Chile Bush de 36 y dos menores de 16 y 17 años en el inmueble se localizó dos armas de fuego 19 celulares que presuntamente eran utilizados para hacer llamadas intimidatorias a sus víctimas 68 municiones útiles y tres chips en la zona 12 de Huehuetenango la policía arrestó a Estuardo Humberto Matías de 29 años su vivienda fue allanada y las autoridades encontraron una motocicleta con reporte de robo según la denuncia el atraco ocurrió ayer en el mismo departamento y la víctima asegura que fue cometido por hombres fuertemente armados la policía cree que este hombre es integrante de una peligrosa banda dedicada al robo de motocicletas con el objetivo de desmantelarlas o llevarlas por puntos ciegos hacia México esta historia refleja la injusticia que viven algunas personas cuando la verdadera aplicación de la justicia llega demasiado tarde el hombre que usted ve en su pantalla lucha contra la pobreza la enfermedad y la angustia Rudy Obando fue detenido por las autoridades en Retauleu por supuestamente estar involucrado con una red de tráfico de drogas su inocencia fue demostrada en los tribunales de justicia pero hay una parte de la historia que nunca se contó este hombre refiere a haber sido agredido por los agentes de la policía nacional civil el día de su captura los constantes golpes en su pierna y el sufrir diabetes provocaron que los doctores recomendaran la amputación de su extremidad la situación económica en casa es evidente el hombre que se ganaba el pan diario para él y su familia ya no rinde como antes a él hay que comprarle medicinas hay que comprarle vitamina hay que llevarlo en carro a Sheila y ya no tenemos dinero ya mis hijos pues el que lo acompañaba a él a raíz del problema él ya no está estudiando los otros a puras penas van a veces desayunan a veces no desayunan si comemos un tiempo no comemos otro lleva postrado en cama más de tres meses sus siete hijos dejaron de estudiar y en ocasiones tienen que aferrarse a la idea de comer solo un tiempo de alimentos al día porque yo sé cómo estamos de la bolsa pero si me pueden ayudar con mis vitaminas o algunos mis centavitos y alguna mi alguna mi camita si usted quiere ser parte del cambio y esta historia conmovió su corazón puede comunicarse al número de teléfono 54 69 20 56 y en otro tema en Quiché la imprudencia de un piloto provocó un accidente con saldo de tres personas heridas continúa la imprudencia en las carreteras del país otro accidente de autobús deja como saldo varios pasajeros con crisis nerviosa y tres heridos el protagonista fue un bus de los transportes Santa Cruz que retornaba de la ciudad capital en el kilómetro 148 en la ruta entre Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché según algunos pasajeros la causa del percance serían desperfectos en el sistema de frenos del vehículo trasladando a tres personas hacia el hospital general del Quiché presentando heridas en la cabeza y algunos por lo que ameritaron ser llevados al hospital la mayoría de las personas pues solo presentaban crisis nerviosa los nombres corresponden a Rosa Angélica Janel Schoen de 30 años Manuel Alexander de 20 años Edgar Saqueo Mejía Morales de 25 años lamentablemente pues ellos ya exageran de la velocidad y pues la recomendación pues a que que moderen su velocidad de regreso en T13 Noticias el Ministerio de Salud propone crear estrategias para evitar riesgos en el traslado de reos a centros hospitalarios Los atentados a reos en centros asistenciales generaron proyectos a corto mediano y largo plazo para crear mecanismos que garanticen seguridad en el traslado de reclusos a hospitales nacionales donde reciben atención médica No hay ninguna razón por la cual no podríamos o no deberíamos de recibirlo o sea lo que está haciendo el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Gobernación es cumpliendo con órdenes judiciales y esas órdenes judiciales tienen que cumplirse La presencia de reos en centros asistenciales ha generado temor en los pacientes y personal a ese tema la ministra agregó que también existen dificultades para prestar atención médica en los centros carcelarios En términos de la atención médica dentro de los dentro de las instalaciones penales son varias causas por un lado está que muchos médicos no quieren trabajar han sido amenazados por otro lado está que muchos de los problemas de salud van más allá de la atención médica y tienen que ver con problemas de agua y saneamiento El presidente del organismo judicial justificó el traslado de reos a hospitales siempre que lleven respaldo de Lina CIF El presidente del organismo judicial Rafael Rojas dijo que apoya la resolución de los jueces al ordenar el traslado de reos a hospitales además dijo que los traslados deben ser fundamentados con informes del Lina CIF Recordemos que en el caso de los privados de libertad precisamente están bajo el resguardo del sistema penitenciario el organismo judicial únicamente le compete resolver sobre la situación jurídica de las personas Las resoluciones sobre el traslado de privados de libertad hacia un osocomio por alguna enfermedad debe estar fundamentada en derecho indicó el magistrado presidente Bueno en este caso recordemos que siempre se ha emitido una crítica por los jueces en cuanto se ordena el traslado de alguna persona por algún padecimiento físico por ejemplo pero en este caso tomemos en cuenta que el juez lo único que debe tener como respaldo es la opinión del Lina CIF para determinar el estado de salud de cada persona y también debe determinar el sistema penitenciario para poder dar la atención adecuada y pertinente a las personas que tengan algún padecimiento Las autoridades del Hospital General San Juan de Dios pidieron cesar el traslado de reos a ese nosocomio por seguridad de los pacientes y el personal sin embargo el tema estará en discusión Y la muerte de cuatro niños y la inasistencia a citaciones sería la base de una posible interpelación en el Congreso de la República para la Ministra de Salud La Ministra de Salud Pública Lucrecia Hernández Mac podría ser la próxima funcionaria en ser interpelada en el Congreso de la República Diputados refieren que la jefa de la cartera de salud no se ha presentado en varias ocasiones a las citaciones que han agendado los padres de la patria Los ánimos se caldearon después de la polémica que está generando la noticia sobre la muerte de cuatro niños que fueron infectados presuntamente en la unidad de infectología no asistía porque no fue citada con cuatro días de anticipación estaba siendo invitada hoy le hemos dicho al subrepresentante que le informe que va a ser citada nuevamente con ocho días de anticipación para que le dé la cara al pueblo de Guatemala ella y su equipo de trabajo que venga a explicar qué está pasando en ese hospital que están muriendo niños porque no podemos permitir que niños sigan muriendo por esa infección y por las malas decisiones administrativas que se están tomando en el Ministerio de Salud que es una desvergüenza y un cinismo que se atreva a venir a pedir más presupuesto a este ministerio a este organismo cuando no es capaz de tomar decisiones administrativas correctas en su propio ministerio y que si no da la cara en este organismo vamos a hacer su primera interpelación